MÚSICA En julio de 2012 los mexicanos elegiremos al nuevo presidente y las firmas que realizan encuestas sociales y políticas consideran que a los electores solo les importará percibir que su candidato tenga la capacidad para atender sus demandas. Mundo Ejecutivo TV tuvo la oportunidad de platicar con estas encuestadoras para preguntarles qué importará más en las próximas elecciones federales. A un mes de que comience formalmente el proceso electoral para elegir al próximo presidente, los mexicanos tienen claro el perfil que ese funcionario debe cumplir. Lo primero que está buscando el mexicano en un gobernante en términos de atributos sería la honradez, después la eficiencia y a lo mejor ya después atributos personales como la inteligencia, la sinceridad, la cercanía con la gente. La escolaridad del gobernante no es tema importante, pero no tanto como sus competencias para la administración pública. Yo creo que se está pensando nuevamente un liderazgo no tanto de ejecución, sino más bien de coordinación. Y eso es un poco distinto a lo que tuvimos un tiempo como país. En este contexto, el electorado sigue favoreciendo la experiencia, incluso sobre cualidades como la juventud. Al respecto, Consulta Mitofsky afirma que mientras 80% de los mexicanos busca experiencia en el próximo mandatario, solo 20% prefiere juventud. Más que votar por candidatos, yo diría que está votando por currículums, por historias, por gestiones, por prueba, efecto de demostración. ¿Qué hay en cuanto al género? Nada nuevo. El grueso del electorado sigue inclinándose porque la banda presidencial sea aportada por un hombre. El alrededor del 75% de los mexicanos prefiere a un hombre contra el 25% que preferiría a una mujer. Es decir, todavía hay una cuestión de género ahí que favorece a los hombres, como ha sido la tradición en la presidencia. Pero hay más datos. Si la elección fuera hoy, 51% del electorado percibe que ganaría el PRI, 19% el PAN y 10% el PRD. En forma espontánea, 34% de los mexicanos dice que le gustaría que ganara Enrique Peña Nieto, 10% Andrés Manuel López Obrador y 4% Josefina Vázquez Mota y Santiago Krill. Se necesita capacidad probada de liderazgo, tener conducción de grupo, conducción de individuos específicos hacia una meta, un rumbo y un determinado destino. Obviamente, hay aspectos que, en general, los mexicanos rechazan, como corrupción, cercanía con el presidente o gabinete anterior e insensibilidad ante la problemática social. Algunos de esos valores son el valor de la familia, la congruencia entre el decir y el hacer y el valor a la paz.